Y ya abren las compuertas, sí, están en carrera, Little Nick V sale a dominar, los primeros 100 metros, despega a cuerpo y medio, Quality Reward al segundo lugar, a cuerpo y medio, para el tercero, luchan Classic Blaze, también está rabioso y Classic Wayne, que en el poste de los 700 metros sigue en la delantera, Little Nick V se despide al frente, con cuatro cuerpos en los 600, Quality Reward para la segunda posición, el tercero lo tiene adentro ahora, Romantic Humor, faltando 400 metros para el final, Little Nick V mantiene tres cuerpos en la delantera, Quality Reward y Romantic Humor, siguen luchando el segundo, aquí en los 200 metros finales, Little Nick V sigue en la delantera, nuevamente se despega con cuatro cuerpos, aquí en los 50 finales, no hay duda del triunfo, ganando Little Nick V por unos 4 a 5 cuerpos, el segundo es de Quality Reward, Romantic Humor al tercero, cuarto Classic Blaze, el resto atrás con Tricotón en el último lugar. Gracias. Gracias.